Es una bendición muy grande estar aquí en el pozo del tanque de San Juan, visitando a unas personas muy hermosas que aman a Cristo y a la vez compartiendo el Evangelio con personas muy queridas que aún no conocen al Señor de estas regiones pero vamos hermanos a hacerlo con todo el corazón, oren por nosotros para que donde quiera que vayamos no solamente nosotros Dios bendiga sino bendiga a las personas como nuestro hermano Hilario que nos ha hospedado muy amablemente aquí en este hogar para la gloria del Señor de estas almas así Reservo los estrellos de mi madre Llorando, esperando de llegar Cuando yo veía la me abrazaba Explorando, se podía para llorar Me vale el deseo de mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo es drogadicto A la siguiente al que mi Cristo se fue Quisiera platicar con mis amigos Quisiera platicar con mis amigos Que cuando yo veía la me abrazaba Para presentar que salió a mi madre Y yo veía la me abrazaba si no lo quiera Y yo veía la me abrazaba si no lo quiera Dile que su hijo es drogadicto A las cuentas de mi Cristo se entregó Si en mi vida no tienes más mi calma Si vacío sirve dentro de tu alma Si cansado de este mundo sientes miedo Y de mañana tú sabes que será Y probaste los placeres de este mundo Y te hundieron cada día más y más Capaz, buscaste, no encontraste Y de mañana tú no sabes que será Cristo tiene una respuesta que buscas Cristo tiene mucho, mucho más que dar Solo en Él encontrará la pala de tu alma Solo Cristo tu vacío llegará Cristo tiene la respuesta que tú buscas Cristo tiene mucho, mucho más que dar Solo en Él encontrará la pala de tu alma Solo Cristo tu vacío llegará ¡Varina! 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 Reconoce que no tienes más salida, que entregarle a mi suceso en Salvador. Sin poder es suficiente para darte, esa paz que el mundo no te sufrirá. Cristo tiene la respuesta que tú buscas, Cristo tiene mucho, mucho más que nada. Solo te encontrarás para tu alma, solo Cristo tu vacío llenará. Cristo tiene la respuesta que tú buscas, Cristo tiene mucho, mucho más que nada. Solo te encontrarás para tu alma, solo Cristo tu vacío llenará. Almas, aleluya, les querés bendiga y seguimos tratando al Señor aquí en el tanque de San Juan, en el sitio de salud, bendito al Señor.